Aquí acaba de llegar mi Frank ¿Y tú por qué te escondes? ¿No te escondas? ¡Hola! Vamos a hacer fotos de la barriguita ¡Qué emoción! ¿Cómo te has sentido? En la sesión de fotos de tu hijo En la primera sesión En la primera sesión de fotos de tu hijo Frank es mi Maxi Este señor es un genio Pero rapidito, rapidito, rapidito Porque no sean muchos niños Amo todas las fotos, las amo, las amo Y miren que llegó Aquí están este par de bellezas Otra vez